que tal amigos bienvenidos a un vídeo más en este canal de siembra y cosecha hoy como pueden ver aquí les daré un nuevo vídeo sobre cómo vamos a fertilizar y cómo podemos ayudar a nuestra planta de plátano o banano para que dé un buen fruto y que tenemos que ayudarle en su crecimiento para que cuando sea ya esté en su punto de producción nos dé la mejor cosecha que nosotros podamos obtener y sobre todo un buen fruto pero para eso también no necesitamos dejar a la planta únicamente sembrarla sino que también necesitamos nutrirla como cualquier otra planta frutal para que nos pueda proporcionar una buena cosecha como se lo estoy diciendo y para eso nosotros necesitamos prepararle un fertilizante necesario y debemos de saber cuáles son los nutrientes que son necesarios o demanda a esta planta para poder proporcionárselo y aplicárselo en el momento indicado para poder nosotros tener una mejor cosecha y sobre todo una buena planta y que podamos ir generando nuevos brotes que nos puedan ir dando nueva producción y para eso ahorita les voy a enseñar o les voy a dar los pasos para poder preparar este nutriente que nosotros vamos a aplicarle a esta planta y como les decía esta planta demanda mucho lo que es nitrógeno, fósforo y calcio y potasio para su buen crecimiento y su buena producción y para eso ahorita vamos a aplicarle un abono orgánico nosotros para poder ayudarle a esta planta ya que ahorita que están en un periodo de sequedad nosotros debemos de saber de que ya viene el invierno y por esta razón ahorita no hemos podido proporcionarle riego pero ya sabiendo de que la época que se viene entonces nosotros vamos a aplicarle este fertilizante ahorita para el momento en que venga la lluvia nosotros podemos ver que estos nutrientes van a comenzar a hacer efecto y sobre todo vamos a tener una buena cosecha y nuevos brotes en la planta para que sigamos teniendo nueva cosecha y ahorita para eso aquí le vamos a enseñar los ingredientes necesarios que tenemos y vamos a prepararlo aquí de esta manera lo vamos a hacer aquí vamos a disolverlo bien vamos a mezclarlo como les decía vamos a echarle los nutrientes necesarios para que nuestra planta de buena producción y siga creciendo entonces vamos a proporcionarle en primer lugar vamos a aplicarle la gallinaza la gallinaza es solo medio kilo medio kilo de ceniza entonces aquí estamos proporcionando ya lo que es calcio potasio fósforo y ahorita vamos a proporcionarle aquí lo que son tres cucharadas de café que el café es el que el potente aquí para proporcionar el nitrógeno tres cucharadas de café la que le vamos a proporcionar y lo vamos a disolver bien al momento de tenerlo disuelto de esta manera como les decía este es un fertilizante que lo vamos a dejar aquí lo vamos a proporcionar a la tierra y vamos a tomar en cuenta que el fertilizante ahorita no va a comenzar a hacer su efecto sino hasta que hasta que se le proporcionara riego pero en esta ocasión nosotros ya sabemos que viene la época de invierno y este nutriente lo va a absorber de buena manera entonces por esa razón le hicimos esta circunferencia aquí a la planta la planta y vamos a comenzar a a regarlo en todo alrededor entonces al momento de tenerlo nosotros así ya regado no lo debemos dejar así debido a que como les he explicado que el fertilizante no va a hacer su efecto de manera inmediata ya que necesita de humedad para que pueda comenzar a absorber todos los nutrientes el suelo y por consiguiente que los absorba la planta entonces ahorita vamos a a proceder a tapar todo esto entonces de esta manera tiene que quedar el fertilizante que le hemos proporcionado para poder taparlo y que ahorita al momento el aire no pueda no pueda levantar nuestro fertilizante y aquí como les decía ahorita va a venir la humedad y es cuando va a comenzar a hacer efecto y sobre todo ayudaremos mucho a la planta ya que está tanto como en periodo de crecimiento como va llegando a un punto de producción solamente amigos allá hasta un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!